Hola, este es el Issue 290, Archive Nº 95 del proyecto Hyderonese. Yendo directamente a las actualizaciones del día de hoy, hemos trabajado esta semana detallando un poco más la parte de los estudios del Access, donde hicimos un plano con mayor nivel de detalle del que anteriormente, para facilitar así que se entienda lo que se está solicitando. Vamos a verlo un poco más de cerca. Lo que hicimos fue tomar las elevaciones que se hicieron del Access y en ellas, aparte de reflejar los estudios, lo que hicimos fue tomarlo aparte y asignarle un color a cada ancho distinto, a cada una de las cosas. De modo que tenemos una paleta de cuatro colores, donde si se ve en esta parte, se puede ver como el color morado corresponde a los estudios que tienen un grosor de 3 centímetros, azul de 5 centímetros, amarillo de 6 centímetros y verde de 10 centímetros. Entonces, además de colocarle ese color para poderlo identificar según el ritmo que se fue diseñando, entonces se fue colocando entre cada estudios la distancia que corresponde según ese diseño. También dejamos en detalle esta línea para marcar que la distancia que tienen por estándar, pues no alcanzaría y será necesario completar con una pieza extra. Así es igual para la parte horizontal. Esto vendría siendo solamente la elevación A de los estudios. Realmente este proceso vendría siendo el mismo que se realizó con los patinillos. Si vamos aquí al lado, se puede observar donde también marcamos el shadow gap y se siguió ese mismo procedimiento. Entonces, igual fuimos con la elevación B siguiendo el mismo proceso. Si se fijan, en estos extremos siempre tenemos esta pequeña raya marcando el ángulo que se decidió marcar en el axis, de modo que tenga un mayor nivel de detalle como lo hemos visto en renders. Y se le fue colocando la cantidad en cada una de esas especificaciones, la cantidad de estudios que llevaron. Por ejemplo, esta cara llevaría en total 11 de estos estudios y así sucesivamente. También detallamos lo que es el greenwood, donde tuvimos una pequeña modificación y es que en lugar de colocar el greenwood solamente en este punto y aquí el vidrio, se colocó también parte del greenwood y entonces lo que hicimos fue dividir esta pieza en tres partes y esta en dos. Entonces, se pueden fijarse como se ve allá en planta, tenemos el tramo más largo con 4.23 metros y el más corto de 3.24. Este tramo de 3.23 metros, como ya mencionaba, lo que hicimos fue dividir en tres partes, donde cada uno de estos paneles, uno encima del otro, tiene un ancho de 1.34 y tiene esta distinción de material por como ya hemos visto también en renders. Tenemos uno que sería metálico y otro de madera, teniendo así ese ritmo. Entonces, aquí continuaría la otra parte que agregamos del mismo greenwood siguiendo ese mismo ritmo. Aquí también se marcó un punto muy importante que es la distancia entre el control del axis y el greenwood, que debe de tener necesariamente una distancia mínima de 6 centímetros. Entonces, pasando a otros detalles de los diseños trabajando esta semana, continuamos trabajando la parte de la iluminación, como ya he mencionado también anteriormente. Tenemos una serie de propuestas que hemos ido trabajando, hemos ido reflejando Strata, diseños del grid de modo tridimensional. Hemos ido viendo todas estas opciones en planta. Esta es la opción que ya también habíamos evaluado y habíamos visto en una de las reuniones con el cliente, donde la idea era que se vaya como creando esta figura, como si fuera una despiesa, hasta tener este octágono de manera central. Sin embargo, ahora mismo hemos evolucionado esa idea. Aquí ya era como lo veníamos visualizando. Decidimos evolucionar un poco esta idea para tener una pieza que en lugar de tener la figura que se crea completa, según el grid, decidimos irnos más por lo que tenemos en la doble altura, que vendría siendo una pieza con estas caras. En lugar de terminar el octágono acá, nos fuimos con una cara lisa. Entonces, eso es un proceso que realmente se está realizando el día de hoy. Y ya que tenemos una distancia estandarizada para las lámparas, hemos ido evaluando cómo vamos a unir estas lámparas, hablando ya de la distancia que tenemos en esta pieza, que es una pieza completamente horizontal. Entonces, evaluamos si colocamos los links solamente en estos extremos, uniendo las dos lámparas acá, o si lo dividimos en partes iguales, o si sencillamente colocamos un link en el centro y los links pequeños que ya hemos estado analizando para la otra composición. Actualmente, se está trabajando con esta, dividiendo esa distancia en tres partes iguales, donde si se ve aquí, hemos ido evaluando cómo sería también el link en caso de terminar el ángulo de manera completa, viendo así todas las variaciones que podríamos tener del inicio. Si se ve aquí, la idea es tomar los mismos ángulos del grid, que si pueden ver, se ven estas tres partes que corresponderían al octágono y a mayor escala, y cómo se uniría esa pieza entre una geometría y otra. También hemos ido revisando, bueno, menciono el link, porque me refiero a un anmanos que estamos trabajando, que utilizaríamos para esta propuesta, donde se trata justamente de esto, de unir piezas mediante impresión tridimensional. Entonces, lo que hemos ido haciendo es ver, estamos tomando fotografías de cómo se ven las lámparas, de dónde podríamos sostenerlas, y tienen esta abertura en la parte superior, la cual nos permitiría tener un agarre desde otro punto de vista. de dónde lo que pensamos es tomar esta impresión tridimensional y hacer que se deslice dentro de esa abertura, teniendo así la unión entre una luminaria y otra. Entonces, estuvimos evaluando varias opciones, entre las cuales las que más nos llamaron la atención fue el uso de imanes, ya que podríamos mantenerlo clean de una unión y otra, si colocamos un imán en el extremo de cada lío y que esto se pegue en la luminaria. Sin embargo, las luminarias no son metálicas dentro de sus caras, sino que las caras de los extremos son plásticas, por lo que hemos ido viendo otras opciones, y pensamos realizar entonces una pieza similar a esta, que se deslice en la parte superior, y sencillamente que es un agarre, y que sea la distancia de esta pieza a la que defina qué tan sostenidas estén las lámparas, ya que sencillamente queremos guardar un ángulo, no es como que van a guardar eso. Y bueno, eso sería ya lo que más en detalle se podría mencionar, porque ya están los vídeos que hemos visto durante todo el proceso. Y bueno, eso será todo por este lado.